hola qué tal cómo estamos todos todos bien bueno me alegro hoy estamos con el 2x2 vamos a hacer algún vídeo más del 2x2 este cubo está muy bien está un poco huérfano su carpeta la carpeta de 2x2 tiene nada más que dos tutoriales uno para la resolución por el método principiante y otra por el método más avanzado y bueno se me ocurrió hacer otro tutorial del 2x2 bueno vamos a hacerlo con el método de la doble corona el método de la doble corona yo recomiendo si no lo habéis visto el vídeo del 3x3 hecho por la doble corona por el método de la doble corona vale una manera de hacerlo en el que todo se resuelve a partir de la que es la la doble corona del 3x3 la doble corona y la capa amarilla se resuelve todo con los algoritmos que utilizamos para hacer la doble corona o sea cuando hacemos el 3x3 y estamos haciendo como hecho la capa blanca y vamos a hacer ahora hemos hecho la capa blanca y vamos a hacer lo que es este con el método principiante y estamos haciendo lo que es la segunda capa el segundo esta segunda capa y vamos poniendo estas piezas estas piezas que lo ponemos aquí y la ponemos aquí por el método principiante pues es algo mismo que utilizamos para poner esta pieza aquí es cierto utilizamos para hacer todo el resto del cubo vale sin más no lo encontraréis esta manera de hacerlo no lo encontréis en ningún sitio exclusiva de aquí yo lo descubrí por casualidad y bueno es una manera de hacerlo es una manera de hacerlo de hacer el 3x3 que voy a dejar en la descripción el link del 3x3 principiante del 3x3 principiante no bueno sí también lo dejo dejo el link del 3x3 principiante el 3x3 Friedrich y el link del cubo 3x3 hecho con el método de la doble corona que recomiendo que lo veáis entonces vamos a hacer este cubo por el método de la doble corona sin más vamos a empezar rompiéndolo bueno este método de este cubo 2x2 claro lógicamente no hay diferencias realmente en el cubo 2x2 no tenemos las piezas centrales no solamente tenemos las esquinas pero se hace igual se hace igual no tiene ninguna diferencia vale entonces bueno pues estamos rompiendo el cubo 2x2 lo primero que tenemos que hacer es la cara blanca la cara blanca de manera absolutamente intuitiva pero lo vamos a hacer bien no vamos a hacer la vamos a hacerlo con los colores suyos correspondientes vale pues nada vamos a ir haciéndola esto supongo que no tiene mucha explicación esto es solamente practicar un poquito para que podáis ir colocando por ejemplo la pieza blanca que hemos puesto con su color también vamos moviendo y hacemos una cara esto practicando lo no tenemos bueno entonces vamos a poner aquí otra ya tenemos aquí tres veces la cara blanca con su roja cara roja y bueno vamos a poner la última la última pieza blanca bueno digamos que hemos hecho la primera parte del cubo 2x2 realmente es la manera de empezar de cualquier moto método para resolverlo hacer la cara blanca nosotros hacemos ordenada vale y ahora vamos a pasar a la segunda fase que es la cara amarilla bueno tenemos la cara blanca vamos a seguir tenemos ahora que hacer la cara amarilla es fuerza de una situación digamos las situaciones que nos podemos encontrar ahora no a partir de nuestra cara de aparición nuestra cara amarilla es fuerza de la situación digamos más compleja más complicada vale a partir de aquí vamos a ir a otra situación más sencilla y así abordamos todas las situaciones posibles que se nos pueden dar vale vamos a ver la situación que tenemos aquí lo que tenemos que fijarnos ahora y dando vueltas a cubo pues tenemos que lo que se trata lo que tenemos que buscar es siempre buscar una pieza que esté bien en su sitio y tres que estén mal pero no que esté bien perfectamente sino únicamente que esté en su sitio da igual que esté desorientada pero que esté en su sitio vale entonces nuestro nuestro nuestra nuestra situación objetiva es una bien y tres mal eso es lo que tenemos que buscar vamos a ver qué tenemos aquí si esforzamos y decimos más como más peor de todas vale fijaros yo aquí tengo que tengo que la pieza roja amarilla azul que es la que va aquí porque tenemos el rojo y el rojo y el azul luego sabemos que está bien está bien en su sitio está mal orientada pero está en su sitio esta naranja azul pues verde roja está mal está mal está naranja verde amarilla está está bien y además está bien orientada pero eso da igual tengo que está bien orientada veis porque la maría está arriba está está perfecta pero da igual que esté bien bien normal orientada porque esto también está bien nos valen esta y está las dos y luego está mal veis roja verde no es luego por tanto por tanto que tenemos dos piezas bien puestas y normal vale y nosotros queremos una bien y tres mal y además luego esta situación no nos sirve en principio pero además fijaros que las dos que están mal encima no están adyacentes sino que están opuestas veis no está una la de otras esa es otra situación aquí tenemos la peor situación dos bien y dos mal y encima están opuestas vale esta es la situación peor entonces cómo se resuelve esta situación bien para resolver esta situación lo que tenemos que hacer es poner una de las dos que estén bien da igual esta o esta da igual la tenemos que poner según bien acogemos el cubo en esta posición aquí en esta esquina la vez y en esta posición y en esta esquina vamos a aplicar poniéndola aquí vamos a aplicar el algoritmo que vamos a utilizar para hacer el resto del cubo siempre vamos a utilizar ya el mismo algoritmo pero vamos a colocar bien el cubo de esta manera la pieza que esté bien una de las dos que esté bien aquí vale y en estas y en estas columnas en esta columna vamos a aplicar el algoritmo vale el algoritmo vamos a aplicar en esta columna y mirando para allá es decir lo voy a poner en pantalla pero y este algoritmo es el que vamos a utilizar siempre vale pero en este caso solamente lo vamos a utilizar para arreglar nuestras esquinas el algoritmo lo tienes en pantalla y básicamente yo lo explico es así está nuestra columna de referencia está la pieza que está bien la colocamos aquí una de las dos que está bien la colocamos aquí como he dicho y cociendo el cubo así vamos a aplicar el algoritmo de esta manera la cara de la que arriba movemos la de abajo hacia la derecha ahora esta columna que es la que la columna de referencia trabajamos volvemos a insistir hacia la derecha ya le recuperamos el movimiento de la columna y de ésta veis ya la cara frontal la giramos en el sentido que hemos sido hemos ido para acá luego esta cara frontal la giramos así y ahora ya ponemos el blanco en su sitio y ahora subimos la cara este movimiento es el que hay que hacer pero hay que hacerlo cinco veces lo hemos hecho una vez no vamos a hacerlo una segunda vez para allá bajamos la columna otra vez para allá insistimos y ahora recuperamos la columna y esta pieza y ahora giramos la frontal para acá también para recoger la blanca y la volvemos a subir dos veces vamos a hacerlo una vez más tres veces cuatro veces siempre es igual y ahora la última vez quinta vez para allá bajamos la columna para allá subimos la columna esta la traemos giramos la frontal y la ponemos bien lo hemos hecho cinco veces vale vamos a ver qué hemos conseguido con esta historia vamos a través a la cara amarilla y vamos a ver cómo están las piezas fijaros tenemos una roja azul que está en su color veis está bien está bien está bien está bien vamos a ver esta verde roja está bien está bien estas dos están bien y estas naranja verde está mal porque aquí es naranja azul y naranja azul está mal porque aquí es naranja verde luego por tanto tenemos estas dos bien y estas dos mal esta es la segunda situación que se genera nos acordáis tenemos dos bien y dos mal pero estaban opuestas ahora tenemos dos bien y dos mal pero están adyacentes esta situación es la segunda que se nos puede generar y es muy fácil porque está en esta situación que tenemos que hacer es tal y como tenemos el cubo hacemos un giro ya está y ahora solamente con este giro ya hemos conseguido tener una bien y tres mal y vamos a comprobarlo fijaros azul naranja bien además ha coincidido que está orientada pero eso no nos importa o sea lo que nos importa que esté en su sitio no nos importa la orientación ha coincidido pero podría no estarlo esta está mal lo veis roja azul mal y roja verde mal luego por tanto tenemos la situación ideal fijaros que fácil ya tenemos la situación de una bien y tres mal era lo que buscábamos hemos pasado por las dos situaciones que se nos pueden dar la situación de tener dos bien y dos mal opuestas que es la más difícil y que ya la hemos resuelto la siguiente la siguiente que surge que es dos bien y dos mal pero dos adyacentes y con un simple movimiento lo conseguimos y esta situación es la que queremos vale a partir de aquí es cuando ya podemos empezar a resolverlo ¿no? ¿cómo se resuelve? bien bueno para hacerlo didáctico he esforzado en la situación pero vamos a ver todas fijaros ahora tenemos aquí lo que por supuesto no cambia que tenemos una bien que es esta y tres mal estas tres están mal bien ¿cómo aplicamos el algoritmo y cómo funciona el algoritmo? que ya lo hemos aplicado antes pero que ahora lo vamos a explicar en detalle cómo funciona ese algoritmo que yo he utilizado es el que se utiliza para hacer la doble corona del 3x3 cuando estamos en el principiante y queremos colocar esta pieza aquí hemos hecho la cara blanca y queremos hacer lo que es la doble corona por el principiante y queremos colocar esta pieza aquí es el algoritmo que se utiliza por ejemplo ¿no? sé que hay variaciones de este algoritmo he visto por ahí en vídeos que hay variaciones de otros algoritmos pero yo os recomiendo que hagáis este aunque si tenéis otro algoritmo metido en la cabeza si tenéis el algoritmo metido en la cabeza pues hacerlo con ese porque también funcionaría estoy seguro entonces vamos a ver cómo funciona el algoritmo bueno vamos a colocar la pieza que está bien aquí en esta esquina como antes hacíamos ¿no? bueno recuerdo que esta pieza da igual que esté aquí coincido que está perfecta pero podría estar desorientada eso no importa que esté en su sitio bien entonces el algoritmo funciona de esta manera el algoritmo que vamos a explicar el de antes el de las 5 veces el mismo movimiento lo que hace es que mantiene esta pieza esta pieza la mantiene y rota y permuta estas 3 piezas en ese sentido o sea esta la pone aquí esta la pone aquí y esta la pone aquí luego hace este sentido vamos a ver cómo está la situación de las piezas fijaros esta es naranja verde amarilla luego naranja verde amarilla se pondría bien amarilla roja azul esta amarilla roja azul se pondría bien y esta se pondría aquí bien luego si aplicamos el algoritmo se nos van a poner todas bien ¿vale? el algoritmo ¿cómo se aplica? en esta situación la que está bien se pone aquí como antes se pone aquí y esta es la columna de referencia y lo aplicamos para allá ¿vale? entonces se nos va a preguntar en este sentido y lo vamos a hacer fijaros el algoritmo se pone en pantalla pero yo lo explico nuestra cara la cara blanca arriba giramos la de abajo para allá nuestra columna de referencia la bajamos volvemos a girar para allá insistimos y ahora recuperamos el movimiento este y este la frontal para el mismo sentido y ahora recuperamos la blanca y la subimos una vez dos veces lo mismo porque hay que hacerlo cinco veces vamos por la tercera y vamos por la corta y ahora ya la última la de abajo para el sentido contrario bajamos la columna sentido contrario otra vez y recomponemos esta y esta la frontal al lado que hemos girado y la colocamos veis ya se nos han colocado todas las piezas en su sitio fijaos esta que ya se mantiene que era la que estaba y que se mantiene pero esta naranja verde amarilla está en su sitio esta verde roja amarilla está en su sitio y la roja azul amarilla está en su sitio luego todas están en su sitio lo hemos conseguido ¿no? alguien me puede decir bueno esto también lo podemos hacer con el algoritmo normal de hacer el 2x2 principiante sí sí se puede hacer pero yo lo ofrezco a hacerlo con el mismo algoritmo que se utiliza en la doble cadena de este es como un reto vale bueno para hacer el vídeo didáctico he forzado una situación otra situación en la que volvemos a tener como antes una pieza bien y tener mal eso por supuesto tenemos esta pieza bien y tener mal pero ahora podemos hacer bueno pues tenemos una pieza bien y tener mal pues vamos a hacerlo de antes la ponemos aquí y rotamos ¿no? permutamos para poner esta aquí y esta aquí lo que decíamos antes pero ¿qué pasa ahora? ahora vemos que aquí hay una pieza azul roja que si se pone aquí no va a ir bien es decir porque el azul roja va aquí es decir tendríamos que hacerlo dos veces tendríamos que rotar una vez permuta una vez y luego otra bien podemos aplicar el algoritmo de antes dos veces es un poco largo pero se puede hacer dos veces pero también se puede hacer de otra manera podemos aplicar el algoritmo simétrico es decir ¿cómo sería el algoritmo simétrico? sería poner la pieza que está bien aquí en vez de aquí aquí ¿vale? y nuestra columna de referencia sería esta ahora fijaros que si yo pongo la que está bien aquí esta pieza naranja verde naranja verde perdón vamos a hacerlo estamos de una manera simétrica esta pieza azul roja iría aquí o sea el movimiento sería así esta aquí esta aquí y esta aquí el movimiento simétrico a lo de antes y la pieza que no varía aquí que conseguimos que la pieza azul roja vaya aquí a su sitio la pieza naranja verde va a su sitio y la pieza naranja roja verde va a su sitio es decir el movimiento simétrico volvemos a hacer el movimiento simétrico vamos a aplicar el algoritmo de manera simétrica es decir ponemos entonces la pieza que no varía aquí y esta es nuestra columna de referencia y aplicamos el algoritmo para allá es decir la pieza la fila de abajo como antes para allá bajamos la columna de referencia insistimos para allá y ahora recuperamos esta y esta y ahora giramos la capa frontal hacia el sentido que hemos sido como hemos sido para allá ¿no? luego así y ponemos la pieza blanca en su sitio y la colocamos una vez hay que hacerlo cinco veces segunda vez es lo mismo lo que pasa que al revés para allá siempre tercera vez cuarta vez y quinta vez vamos a hacer la última más despacito esta para allá bajamos la blanca la columna de referencia la bajamos insistimos ahora recuperamos esta y esta y la capa frontal en el sentido que hemos girado y ya lo hemos hecho vamos a ver que ha quedado fijaros toda es la que no varía lógicamente se queda en su sitio pero lógicamente porque esta no cambia pero todas las demás ¿veis? se han puesto en su sitio vale pues con esto por cierto si os lidiais con esto podéis hacer la otra dos veces eso no importa vale pero bueno es para que tengáis una constancia de cómo se hace de manera simática también ¿no? vale llegamos a la última fase ahora tenemos todas las piezas en su sitio pero ¿qué nos queda? orientarlas porque fijaros solamente tenemos orientadas a dos claro con el método principiante podríamos hacer la baja izquierda arriba de hecho y lo haríamos pero aquí vamos a mantener la esencia vamos a orientar estas dos con el mismo movimiento con el mismo movimiento que hacemos para el doble corona lo vais a ver, fijaros lo primero que tenemos que conseguir es que haya una bien y tres mal y aquí ¿qué tenemos? digo en orientación tenemos dos bien porque tenemos dos amarillas bien perfectas ¿no? pero tenemos dos mal esto no nos sirve tenemos que buscar la manera de conseguir una bien y tres mal ¿cómo lo hacemos? bien vamos a aplicar un algoritmo que es el mismo de siempre pero que nos va a orientar a las esquinas ¿y cómo lo hace? lo hace de esta manera lo hace de esta manera, fijaros mantiene constante una pieza aquí mantiene constante una pieza aquí y lo que hace es poner este color arriba este, esta pieza está a la izquierda ¿no? luego el color de la izquierda lo mantiene arriba ahora la de abajo, esta pieza está abajo ¿no? luego este color le pone arriba y esta pieza está a la izquierda ¿no? luego este color le pone arriba es decir aquí nos pondría el amarillo arriba el azul arriba y el azul arriba esto no nos interesa porque fijaros, esta se mantiene igual si pone esta aquí seguiríamos teniendo dos amarillas y queremos una amarilla y eso se trata tenemos que jugar para conseguir que se nos ponga nada más que una amarilla fijaros en esta posición en esta posición si yo aplico al algoritmo ¿qué conseguimos? esta se mantiene como está luego se pondría mal esta la izquierda el verde se pondría aquí arriba la de abajo es la amarilla se pondría arriba aquí teníamos una amarilla y aquí la izquierda sería el azul se pondría el azul arriba conseguiríamos aplicando el algoritmo en esta posición en esta posición una amarilla y tres verdes esta está mal esta izquierda se pone la verde arriba mal abajo la amarilla se pone arriba bien azul se pone arriba mal conseguimos una amarilla y tres y tres mal y es lo que queremos luego vamos a aplicar el algoritmo aquí ¿y cómo se aplica? pues igual que antes esta no está con una referencia la cara blanca arriba no está con una referencia pero ahora vamos a aplicar el algoritmo de antes pero con una diferencia es el mismo de antes pero os acordáis que siempre antes hacíamos esto al principio íbamos con la de abajo para allá ¿no? pues ese movimiento lo vamos a quitar lo hacemos sin ese movimiento pero todo lo demás es igual y otra diferencia en vez de hacerlo cinco veces lo hacemos cuatro o sea una vez menos y ya está y con eso sirve y lo vais a ver empezamos esto no ahora empezamos directamente bajando esta columna e insistimos para allá y ya todo es igual subimos esta y ponemos esta y la cara frontal la giramos al sentido que hemos ido y la colocamos y subimos ya hemos hecho una vez repito no os equivocáis esto no este primer movimiento se suprime bajamos esta columna para allá una vez recuperamos recuperamos la frontal y hacemos lo que antes ya llevamos dos veces una tercera vez y una cuarta vez vamos a hacer la cuarta vez lentita no hacemos este movimiento hacemos este directamente giramos para allá subimos esta colocamos esta y la frontal y la ponemos bien vamos a ver que hemos conseguido lo que queríamos una bien y tres mal fijaros que cada pieza está en su sitio o sea es un algoritmo orientador no permutador no permuta las piezas cada pieza sigue estando en su sitio pero tenemos una amarilla y tres y tres mal que era lo que queríamos vale bueno he forzado una pequeña situación pero estamos en la misma situación es para hacer el vídeo más didáctico ya sabemos que tenemos una amarilla y tres mal pero cada una en su sitio cada pieza está en su sitio pero están mal orientadas pero una está bien era lo que buscábamos y lo que hemos conseguido antes vale tenemos que la situación anterior tenemos que trabajar si tenemos dos amarillas tenemos que trabajar con ella para conseguir esta situación de la manera que os he explicado antes volvemos al algoritmo ¿cómo era el algoritmo? el algoritmo era que mantiene a constante esta y esta la pieza de la izquierda la ponía arriba ¿lo veis? la pieza de la izquierda ¿cuál es el color de la izquierda? el amarillo lo pone arriba abajo pone arriba el amarillo y a la derecha pone arriba pone arriba el amarillo perfecto era lo que queríamos ¿no? fijaros que si yo aplico el algoritmo en esta situación amarillo 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 se pone todo bien y vamos a hacerlo recuerdo no se hace el primer movimiento nuestra columna de referencia es esta y vamos para allá sin hacer el primer movimiento seguimos segundo movimiento tercer movimiento voy a explicar el último movimiento pero bueno bajamos esta columna esto no lo hacemos por supuesto bajamos la columna de referencia vamos para el lado contrario subimos recuperamos esta y ahora nuestra capa frontal para allá para allá y listo y el cubo quedaría hecho he forzado en una situación en la que seguimos teniendo por supuesto todas nuestras piezas bien colocadas y tenemos una amarilla bien y tener mal lo que queríamos pero fijaros ahora que si yo aplico el algoritmo en esta posición fijaros esta se coloca esta se que está bien pero el naranja se pone arriba aquí el azul se pone arriba y aquí la roja se pone arriba es decir que si aplicamos el algoritmo aquí no lo hacemos ¿por qué? porque hay que dar otro giro a la pieza ¿lo veis? tendríamos que aplicar el algoritmo dos veces entonces podemos aplicar el algoritmo de antes dos veces pero también podemos hacer una cosa podemos aplicar el simétrico ¿cómo sería el simétrico? el simétrico sería que la pieza que es constante se mantiene aquí en vez de aquí se mantiene aquí nuestra columna de referencia ahora es esta y ahora fijaros ¿cuál es la pieza de la derecha? esta luego el derecho el color amarillo se pone arriba abajo el amarillo se pone arriba y a la izquierda el amarillo se pone arriba si aplicamos el algoritmo aquí de manera simétrica lo hacemos de una vez podríamos aplicar el otro algoritmo dos veces pero también lo podemos hacer si queremos pero también lo podemos hacer aquí de manera simétrica ¿y cómo se aplica ya de manera simétrica? pues igual que antes cara blanca arriba nuestra columna de referencia la pieza que se mantiene constante aquí pero ahora está nuestra columna de referencia y tenemos que ir para allá vamos a hacerlo por supuesto esto no ahora tenemos que aplicar solamente en la columna el primer movimiento se anula primero bajamos lado contrario subimos y recuperamos aquí y la pieza frontal la giramos hacia acá y ponemos el blanco ¿vale? voy a aplicar el segundo otra vez bajamos la columna para allá subimos recuperamos aquí la pieza frontal y ponemos el blanco ya van dos vamos a la tercera y el cuarto el último vamos a aplicarlo bajamos la columna para allá recuperamos recuperamos y colocamos y listo pues fijaros que hemos hecho el cubo dos por dos claro alguien puede decirme sí por el método principiante lo ponemos más corto el uno, dos, tres, cuatro es más corto el otro de el otro de las esquinas también ya lo tenemos tenemos puesto el vídeo que lo dejo en la descripción sí pero este se ha hecho con los movimientos de la doble corona o sea una persona que sepa hacer el 3x3 no tiene que aprender más movimientos con el movimiento del 3x3 este lo va a hacer otra manera de hacerlo espero que os guste y os voy a decir una cosa nadie lo va a hacer no vais a encontrar en un sitio donde lo hagan así nadie nadie se le ha ocurrido hacer esto con el método con los movimientos de la doble corona bueno espero que os haya gustado un saludo hasta luego